Aski Sumauru Takpak Hilayanaja Kuyayanaja, Nayaj Isabela Brunilda Mamani Mamani Aymar Warmitua, Hilir Aukinahat Isluga Markat, Nayaj Aukinah Jacinto Mamani Chukihua, Parjai Pampa Marpagua, Taikana Cipriana Mamani Chapagua Chagwani Marcagua, Hacha Aruntawi Takpacha Komunaka Aymar Marcanaka. Muy buenos días hermanos y hermanas, soy Isabela Mamani, soy mujer aymara, mis ancestros son de Hiluga, mi padre Jacinto Mamani Choque del pueblo de Parajaya, mi madre Cipriana Mamani Chayapa del pueblo de Chagwani. Un saludo fraterno a todas las comunidades de mi pueblo aymara. Soy hija de la Pachamama y el Tata Inti, guiada por la hoja de coca, nací en Camiña, crecí entre cerros y valles, chacras, ríos de Camiña, como también entre los bofedales, lagunas y cerros nevados, Ulguiris, Malcus y tallas de Colchane. Mis padres, ganaderos, agricultores, artesanos. Como muchos bajaron desde la cordillera a la precordillera, con el fin de darnos educación. Mi enseñanza básica la estudié y la cursé en la escuela F62 de Camiña, para continuar mis estudios en Altospicio e Iquique, donde me titulé de la enseñanza media como técnico en atención de párvulo para titularme finalmente de abogada en la Universidad Arturo Prat. No fue fácil ingresar a estudiar en la universidad. La PSU, en primera instancia, no me lo permitió, pero los aymaras somos esforzados, perseverantes y luchadores, y con la fuerza de nuestros ancestros logramos nuestros objetivos. Llegué a la convención como una mujer aymara, junto a mi dualidad Franco y Zaguirre, conservando y transmitiendo mis tradiciones y costumbres ancestrales. Gracias a la confianza depositada por mi pueblo, estoy aquí para representar sus esperanzas y anhelos. De un futuro mejor, junto a mis ancestros, que sin duda hoy me están acompañando aquí. A mi tata, Juan, Pedro, Fortunato, Andrés Mamani, a mis Hachamamas, Rosalía Chayapa, Remigia Choque, como también a tantos líderes y dirigentes como el tío Panchito de Camiña, el tío Basilio de Colchane, y tantos otros que ya partieron al Guiña y Pacha. Hermanos y hermanas, los escaños reservados no fue un regalo para nuestro pueblo. Muy por el contrario, es más bien un acto de reparación, una forma de resarcir, de algún modo, el daño causado. Ese daño que, por cierto, persiste hasta nuestros días, especialmente cuando se afecta sin contemplación a nuestra madre tierra, cuando se agudiza la escasez del agua en nuestra Pachamama, cuando se nos limita el libre tránsito en nuestro propio territorio aymara, como cuando se nos prohíbe asistir a las ferias ancestrales transfronterizas de Pisiga Bolívar en la frontera de Colchane, o la feria tripartita en la frontera de Bisbiri, contribuyendo al despoblamiento de nuestras comunidades y pueblos del interior. A esto debemos agregar que las distancias entre un lugar y otro parecen eternos como consecuencia de una conectividad precaria e insuficiente, mientras que la salud y la educación no solo nos han mejorado con el paso del tiempo, sino que se les ha deteriorado significativamente, careciendo además de pertinencia cultural y lingüística, según nuestra cosmovisión. A este abandono estatal hoy se suma la inseguridad que sienten las comunidades y pueblos que habitan en las zonas fronterizas, donde muchos de mis hermanos y hermanas han decidido abandonar su territorio, como consecuencia de un proceso migratorio masivo, inédito y desbordado, desbordado que afecta de manera nefasta a los habitantes de mi pueblo. En este punto, quiero dejar claramente establecido que jamás se podrá entender que el problema de la migración masiva no son las personas y su legítimo derecho a buscar un mejor bienestar aquí o en cualquier lugar del mundo, sino más bien una política migratoria que el Estado y sus actuales autoridades no han sido capaces de abordar sobre la base de la protección y respeto a la dignidad humana que se merece por igual todas las personas, sean indígenas aymaras o no. Bajo esta perspectiva, no puedo sino solidarizar con mi pueblo, con mis hermanos y hermanas de Colchanes, en su mayoría adultos mayores, que se resisten a pagar el costo de la negligencia de un Estado que nuevamente parece indolente y lejano de sus problemas y necesidades, que solo parecen importar cuando se trata de inversiones o explotación de los recursos presentes en los territorios aymaras, como el cobre y el litio. Hermanos y hermanas, precisamente para superar ese abandono y una mirada centralista y hegemónica, incapaz de reconocer la existencia y particularidad de las naciones que cohabitan dentro de las fronteras del Estado, me he comprometido con mi pueblo a terminar con la tutela jurídica e institucional a la que hemos sido sometidos desde el nacimiento de la República y para ello hemos venido a reivindicar nuestro legado, pero también nuestro presente. Como herederos del pasado digno, de Tatamalcus, Mamatallas, de Chachas y Guarmis, cuya memoria sobrevive en cada uno de nosotros y reclama su lugar en el pasado, el presente y también en el futuro. Estoy consciente de nuestra lucha de hoy, es la dignidad de los aymaras de ayer y de hoy, pero también de los que vendrán, de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones. No solo sobrevivimos, sino que estoy segura de que nuestra descendencia continuará nuestro legado, nuestras luchas y reivindicaciones como pueblo aymara, porque de algún modo encontrarán el Hachatupu, el gran camino por donde se tiene que transitar. Quiero contribuir como Guarmi, como Mujer Aymara, junto a Michacha Franco, el reconocimiento formal de la existencia de nuestro pueblo, pero no solo de manera simbólica, sino de manera real y concreta. Esto es consagrando disposiciones constitucionales que garanticen nuestra comparecencia en el espacio público, con nuestra identidad colectiva, con nuestros usos y costumbres, con nuestras instituciones tradicionales y con la posibilidad cierta de asumir nuestro propio destino, dentro de una nueva institucionalidad que responda al desafío de reconocer la coexistencia de una diversidad de naciones que componen y forman parte del Estado de Chile. Finalmente, asumiendo que los pueblos originarios comparecen en este espacio deliberativo como sujetos colectivos de derecho, invito a este pleno a reconocer como elementos esenciales de nuestros derechos colectivos, entre otros la plurinacionalidad, la libre determinación, la integridad cultural, los derechos lingüísticos, el derecho al territorio, al agua, a todos nuestros recursos naturales, el bienestar social y desarrollo, salud, vivienda, educación, empleo, valorando nuestras prácticas e instituciones ancestrales como el chachawarmi, la dualidad, la complementariedad, la base de la organización de la familia y la comunidad para el vivir bien, la autonomía de nuestro pueblo, el suma camaña, el vivir bien, respetando nuestros modelos históricos, políticos, culturales y propios, y a su vez garantizar nuestra participación en todas las decisiones que nos afecten. La especial obligación del cuidado de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, como un objetivo básico que comprometa la obligación especial de velar por los intereses del pueblo aymara como también de los demás pueblos originarios. Gilayanaja, Cuyayanaja, Hachamamanaja, Hachatatanaja, Yuspajarpa, Aymara, Jaquinaja, Guaranca, Guaranca, Custaciñani, Hayaya. ¡Gracias!